Se quedan los pobres, dice ella. ¿Dónde está más subnitivo? Solo aquí, es triste. Acá ya llegó Bairito. Allá está la esposa. Allá está la esposa. Aquí está la otra nomás. Ah, otra nomás, pero es igual. Pero, pero, no, no, no. Pero usted puede viajar a visitarlos. Ah, ya estuvo, pues claro. Ah, nosotros sí vamos. Claro, ahí sí. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya empieza a partir de enero. Ya. La última, la papa y... Está, Livia. Sí o no? Oh, my God, entonces a tierra. Mira, mire, eso sí. Está cerca de todo. Sí, sí se puede. Ah, ya, ya. A la próxima, a la próxima, yo conmigo. Oh, my God, yo no voy a decir que se va a morir de la... No te va a creer, no te va a perder. No te va a quedar. En Nueva York. Dejao, dejao. En mis amigos y jaujinos, ¿quién es por qué? Es de base. ¿Quién es por qué? Sí, duro siendo los jauginos de Perú. Sí, ahí lo es. Esbira... Esa es buena, mi papá es los neos. Él hacía lo. Vamos, en serio, en serio, en serio, en serio. Yo desde aquí vení no he comido para chaval, acá no hay, es que anyway no hay, nosotros sí acá hacemos, lo hicimos en el mes de marzo, el año pasado es en noviembre cuando se casó la sobrina, así estará como dos años, primera vez, ahora hacemos siempre, así cumpleaños, acá mismo siempre hacemos, pero aquí es el horno, pero allá es la fiesta. El señor vive ahí, la caja es acá, el vive en White Play, él es el que encontró las habas, como le he perdido, ¿dónde encontró las habas? El Apple Farm no.